¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de la diversión de Julia e Irina. En este vídeo vamos a hacer unas galletas cookies con pepitas de chocolate. El material que usaremos es... 120 gramos de azúcar moreno. Una pizca de sal. 6 cucharadas soperas de azúcar blanco. Un huevo. 300 gramos de harina. Pepitas de chocolate. Que usaremos 200 gramos. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Mantequilla. Nuestro gran amigo Bolt. Y los dos cucharaditas grandes. ¡Empezamos! Vamos al horno a 180 gramos. En el bol ponemos la mantequilla. Y los dos azúcares. El huevo. Y la harina. Y seguimos mezclando. Ponemos la cucharadita de bicarbonato de sodio. Y luego ponemos una pizca de sal. Ahora nosotros le ponemos un toque especial de extracto de vainilla. Para que tenga sabor. Y también pepitas de chocolate. ¡Mate! Y ahora ponemos las galletas en el horno. Durante 15 minutos han pasado los... 15 minutos. Y ahora las vamos a sacar del horno. ¡Uh! ¡Qué chula! ¡Seguro! ¡Que están buenísimas! Y ahora las vamos a dejar aquí reposando. ¡Adiós! 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 Espero que os suscite el canal y le deis likes. ¡Muchas gracias! ¡Y un besito a todos! ¡Y suscribíos! ¡Adiós!